¡TACOS! ¡TACOS! ¡It's raining tacos! ¡No, tacos no te dicen! ¡TACOS! ¡TANANANANA! Si a ti te gustan, abre la boca ¡Que vienen tacos! ¡Hoy llueven tacos! ¡Los quiero comer! ¡TACOS! ¡Con caca y miel! ¡No preguntes el por qué! ¡Hoy llueven tacos! ¡Hoy llueven tacos con doble porción! ¡Hoy llueven tacos con doble porción! ¡Pollos! ¡Se me ha olvidado poner pollo! ¡A mí el pollo me encanta! ¡No, trocos más! ¡Yo te puse una p***! ¿Qué es la novia del pollo? ¿Raptor? ¿Qué pasa? ¡Que lo ve Trollino! ¡Que lo ve Flex! ¡Que lo ven niños! ¡Que lo ve todo el mundo! ¡Este aquí está! ¿Ves? ¡Ves que está hermoso! A ver... ¡Faltan tacos! ¡Faltan tacos! ¡Aquí no hay tacos! ¡Hoy llueven tacos! ¡Los quiero comer! ¡TACOS! ¡Este es un pavo! ¡Un pavo! ¡Un pavo! ¡No! 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 ¡No